Sebastián De Caro dice que una opinión subjetiva no puede ser legitimada. Préstenme atención a lo que está diciendo. Lo único que una persona tiene cuando se emancipa es su subjetividad lo que lo hace libre. Cuando él dice una opinión subjetiva no debe ser legitimada, el agregar el subjetivo demuestra que no está defendiendo él otra cosa que su opinión subjetiva. Primer punto, nos frenamos ahí.